Hola gente de YouTube, yo soy MistyShun88 en un nuevo video del canal Esta vez de Skywars Minecraft PvP Bueno, pues esta modalidad la verdad es que me ha enganchado un montón Es super pro Y jugarlo con amigos es aún más divertido Esto no lo quiero Esto acá Este va a ser el último video Antes del especial 100 o 200 subs La verdad es que ustedes son los mejores, en serio Ya esa cantidad es muy, muy, pero muy flipante Bueno, a ver De pronto puedo tirar a este señor Hasta luego Vale Vamos a por otro Por otro señor Por favor que nadie me esté disparando Mejor me quedo en el árbol Porque es más seguro Vamos Muérete Vemos Uff Vale Vamos Muérete Que puntería de puntería de puntería de camionero En serio Puntería más mala A ver Me tomo esta poción De rapidez, de rapidez Vale, vale, vale No me la quiero jugar mucho Porque en este canal En este canal En este mapa La verdad es que uno se puede morir muy fácilmente Entonces no me quiero arriesgar Ah, what the fuck Ah, cierto No puedo construir más No, lo sabía Lo sabía O sea Me están haciendo un bukake Que no es normal No es normal el bukake que me están haciendo En serio Regenérate por favor Please Dios Y es que explotan todo Es que Son muy pirómanos todos acá Uy, me vino Me vino Este señor Me está viniendo O sea Coño Tirense ya O sea Están pesados Tirense 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 Vengan 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 Que el tío Le da Le da Le da Le da Le da Cariño Vengan Vengan Eh A ver No estoy muy seguro De donde carajos están Todos ellos Pero o sea Que pasó Pasó de mi Ah, no Mentira 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 Corre Coño 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 No Corre Soy muy Vale Eh Este servidor Es Jodidamente Pro Toma Toma Dios Que bueno Vale 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 En cualquier momento Me pueden asaltar Y esa No es la idea De lo que quiero Entonces Vamos a tomar Esto Joder Que susto Pensaba que me estaban Viniendo Quedamos Cuatro Tres Y yo Pues no sé Donde están A ver Creo que Me pareció Vale Allá hay uno Allá hay uno Entonces Oh shit Y tengo la manzana La mejor manzana De todas Que bró Bueno A ver Vamos por acá Con cuidado De no caernos De no caer De que no me caiga Y que me mate Y que me haga Mierda contra el suelo Vale Probablemente Me estén viniendo Entonces Me voy a comer esto Me voy a comer esto Que no sé hablar Tengo un poquito De repaso Vamos por acá Uff Casi que no yo Vale Entonces Al árbol Y el árbol Mato 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 Vale Solo queda Este Y un tipo Que está ahí Que es super campero Está campeando Como una sword Pero bueno No o sea Es que me va Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar El down este El especial Que cree que va a ganar Ok no A ver A ver Es que yo también Me pongo nervioso Me vuelvo también especial What the fuck Vale Y yo me caí O sea Es que tengo retraso Tengo retraso Bueno Tengo retraso En serio Vale Entonces Nos vemos En un segundo Vale Ya estamos de vuelta Acá En el mapa De KFC El del pollo El mejor pollo Que creo que hay En el mundo La verdad es que no sé O de pronto Es el de frisbee O no sé Y estoy haciendo spam Y no tengo nada Para atacar En serio Soy así de malo Uy Que la que la parada Vale Por lo menos tengo huevos Esto 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 Y un poquito De guanzanas Y no tengo botas A ver Vale Si Si que hay botas Solo tengo una espada Toda cutre Que no puedo hacer Más daño Que No puedo hacer Buca Que Pero bueno Todablemente ya Me venga a matar Como este señor De acá O sea Déjeme en paz Déjeme en paz Solo lo quiero matar A usted No 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 es nada malo No es nada malo No es nada malo Pide un matasteo Y tal Si Diga Oiga Ya Sáquese 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 Este Si que me la tiene montada Joderamente Joderamente Montada O sea No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar No puede ser Pues bueno, estas fueron las partidas más fails de toda mi vida Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, su comentario Y que lo compartan en las redes sociales con todos sus amigos Si es primera vez que eres uno de mis videos, no olvides suscribirte que es totalmente gratis Sin nada más que decir, yo soy Chichone Y nos vemos en un próximo video Adiós Chichone